En 3, 2, 1 Un saludo para mi causa que White Kiss vende Y es como yo ve los cigarros Lo bueno se emprende Es que lastimosamente No ganas en la plaza Y como esa cerveza El lúpulo no pasa Y es que no es la mano amiga Que puede citar y decir ¿Por qué estamos cayendo allá arriba? Ahora mira, hay cerveza y también con cartabio Y este huevado no tiene que probar mis labios Y es mi causa que han comprado dos por uno Tienen la misma ropa más No tienen el mismo culo Habla del cartabio y de ese ron Que lo tiene que probar sus labios ¿Cuál es la cuestión? Te estoy hablando una decisión Te estoy ganando de probar una situación No tiene que probar mis labios Este es cabrón Porque dime qué labio Este huevón habla de pichurra Yo no de mi causa bruja Y allá ven yo, allá burbuja El tiempo ha pasado y te veo un poco más sabio A la firme de aquí No te causo de los agravios Bueno, lo probamos Que también no pruebe mis labios Ha pasado mucho tiempo Pero no veo muchos cambios Eso es pericote Yo lo veo con mi causa manzana Que tiene el cuerpo de elote El tiempo que vende las chocotejas Y no le jala de las orejas Hoy día es tu vieja Te das cuenta Que este chivolo come mote A la firme No te subes ni a mi barco Ni a mi bote Le dices que tiene El cuerpo de elote Y tu cabeza parece La cabeza de elote Es que no voy a mentir Que tenía el cuerpo de elote Hace tiempo lo tenía que decir Es que no voy a mentir Que bien viola con vida De la cabeza hasta los pies Última Dime que en esta batalla yo te cago Dile que en la primera En una yo te apago Te quiere tirar por los relos Y en una yo te lo cago Si tú eres el grupo Aparecemos Porque él es el mago Te aplaudo Porque sé que ahora Le estás metiendo a azul Y quizás tu sueño sea Llegar a la Red Bull Pero papi Hay que demostrar más actitud Tienes miles de estilos Pero cuando eres tú Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo Manu Porque me estoy manteniendo En cambio este rapper Para mí ya está perdiendo Dice que el que puede Puede El que no aplaude Pero el asesino lirical Siempre vive aplaudiendo Pero el que nadie te miente La gente te está diciendo Y te lo hace evidente Yo le aplaudo a todos Y apoyo como siempre El que puede, puede Yo lo hago lo que quiere Y lo que siente Lo que siente Este rapper no es resplandeciente Yo le cano en mi presente Desde el 2020 Yo clavo fluyo Y también soy métrico A diferencia tuya Yo soy multifacético Multifacético No es rápido Él aprendió de la gente Aprendió de lo práctico Yo no me enfoco A lo más básico Prefiero ser como soy A la gente le gustan los clásicos Aprendí del este, del norte Y también del sur Antes de criticarme Puedes mejorar ya tú Porque la gente no está mejorando Eres la misma mierda Y en la misma mierda Te estás quedando El este, del norte Y del sur Pero dime Cuando chucha eres tú Te lo vuelvo a repetir Para que te mides al espejo Y tú mismo Te brinde tus consejos Última Yo me prendo mi consejo Yo me prendo mi consejo Nunca se lo pedí a mi madre Ni a mis viejos Porque te encuentras lejos Ahora yo soy un pendejo Soy su misma gota Y su mismo reflejo ¡TIEMPO! ¡Oh! ¿Por qué se pega, muchachos? ¡Un aplauso para esta batalla! ¡Causa! ¡Un aplauso para esta batalla, Pe mano! A ver Jurado, serio Silencio La primera ronda fue interacción con el público Y la segunda en 4x4 libre Jurado, ¿Quién pasa a la final? A la cuenta de... Tres Dos Uno Pasa ese...